Un tanto distinta, ¿verdad? La versión, sí, un tanto distinta. Pregúntense quién recibe subvención y quién no, ¿vale? Bueno, yo simplemente una cuestión. Esto que están viendo sale de un informe elaborado por la Universidad de Valencia y la Universidad de Extremadura, ¿vale? ¿Y qué recoge? La propuesta que de tapadillo se ha deslizado a Bruselas. ¿Ahí de qué se habla? Hasta ahora a nosotros nos están cogiendo para calcular la base, es decir, para calcular nuestra pensión, para calcular lo que vamos a recibir en la prestación por jubilación, nos cogen los últimos 25 años trabajados, ¿vale? ¿De qué se está hablando ahora? De ampliar esos 25 a 35. ¿Qué ha dicho escriba el ministro? Dice, bueno, pero a lo mejor existe la posibilidad de permitir que se elijan algunos de los años. Eso no está asegurado, ni muchísimo menos. Lo que sabemos es que se ha negociado con Bruselas precisamente en base a bajar las pensiones. Por lo tanto, tiene toda la pinta de que el resultado es esto que están viendo aquí, ¿vale? Yo se lo voy a decir. Para que se hagan ustedes una idea, con esta casilla sería si se pudiese escoger los mejores 25 años, ¿vale? Dentro de esos 35. Con esta, lo que parece que tiene todos los visos de que acabe siendo. Es decir, directamente, te metemos los últimos 35 años y ya está, y sacamos el cálculo, ¿vale? Yo no voy a decir si estoy a favor o estoy en contra. Evidentemente, tenemos un problema de control de gasto muy fuerte. Y acá habrá que buscar soluciones. Desde luego, de lo que no estoy a favor, es de que a la población se le engañe. Y se les esté diciendo, si estamos actualizando las pensiones con la inflación y se esté trasladando a Bruselas esta reforma de pensiones, que es una auténtica bomba. Atención al resultado, cogiendo lo que parece que va a ser lo más probable, ¿vale? Si una persona tiene una jubilación anticipada, el resultado de este cálculo sería una bajada de pensiones de un 7,9%. Si la jubilación es la normal, sin anticiparla, la bajada media, atención, será de un 8,9%, ¿vale? Si ustedes están en autónomos, que parece que este gobierno lo ha emprendido contra los autónomos, no sé qué le pasa. Bueno, sí, como no han pegado un palo al agua en su vida, los deben odiar, ¿vale? Si son ustedes autónomos, la bajada de pensiones que se puede estar preparando es de un 10,3% de caída de su prestación final, ¿vale? Si van al régimen general, tampoco se crean ustedes que se libran. El de asalariados, el que tenemos muchísimos, 8,6% de caída. Atención, si ustedes son de rentas bajas y tienen una base baja, caída del 7,4% en la pensión. Si tienen una posición más acomodada, caída del 9,2%. Si su carrera laboral ha sido cortita, 14,9% de recorte. Si su carrera laboral ha sido un poquito más larga, 7,5% de recorte. Se dan cuenta, todo es recorte, ¿vale? Atención a esta comparativa, que ya es la chufla. Mujeres son tan feministas, tan feministas, que en el caso de mujeres la rebaja equivaldría un 10,3% de la pensión. Si son hombres, la caída es de un 7,9%. Esto ha sido trasladado a Bruselas. ¿Cómo compromiso? ¿Para qué? Para recortar el gasto total en pensiones. Y mientras tenemos a este gobierno diciendo que está garantizando la actualización de las pensiones con la inflación. O se aclara o tiene toda la pinta de que está colando. Un pedazo de engaño masivo de tres pares de narices. Pero si ejecuta esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que están viendo aquí. Una rebaja generalizada que oscila entre el 7 y pico y prácticamente el 15% de las pensiones de todos los españoles. Ese es el compromiso que se ha trasladado a Bruselas. Digo yo que este gobierno que quiere, pero vamos, como agua de mayo, el dinero del rescate, a Bruselas posiblemente le está diciendo la verdad. Claro, lo que...